Funcionarios de la seccional de investigación criminal en coordinación interagencial con la Fiscalía 131 especializada y personal del batallón Bimur número 10, realizaron la captura del integrante de la subestructura Diomedes Ortega Ramos del GAO, Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. En el municipio de Bucinco H se logró la captura por arte judicial del señor Luis Miguel Mercado Romero, quien fue notificado mediante la orden de captura despedida por el juez primero penal municipal de Bahía Ampar. La captura asimismo dentro de la organización se da por los delitos de concierto para eliquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y o munición y desaparición forzada. Este individuo era corruptor del municipio de Agustín Codias, quien tenía como cuenta de ejecución de enlace con el jugador del clan del Golfo. Por lo anterior, es dejado a disposición ante autoridad competente. Es un honor ser policía. El capturado, asimismo dentro de la organización criminal, se desempeñaba como agente corruptor en el municipio de Agustín Codiasi, teniendo en cuenta que ejecutaba el enlace con el GAO Clan del Golfo. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos señalados. Es de notar que mediante audiencia pública de legalización de captura, le ordenan medida domiciliaria. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.